Bueno, él es cubano y tiene una pareja que es hondureño. No, la pareja es americana, un niño hondureño, un niño americano y una niña cubana. Ok, vamos a preguntarle a Glory B. Entonces, Glory B, desde 2010 sí se puede adoptar, pero una persona soltera, porque aquí obviamente las parejas gays no se pueden casar, aunque sea gay, ¿se pregunta eso en la planilla? No se pregunta en la planilla. ¿Y entonces? Entonces se sigue el proceso normal como una persona, como un ser humano común, tomar las charlas, pueden hacerlo en pareja, pero tienen que decidir la pareja quién va a tener el nombre en los papeles de adhesión. O sea, lo adopta uno solo. Lo adopta uno solo, después pueden ir a la corte familiar y poner su pareja. ¿Como papá también? Exacto. O sea, que ese niño va a tener dos papás. Sí. Ok, entonces realmente no hay... ¿Cuáles son los requisitos para adoptar un niño? Porque hay tantos niños, como dice Jean, que solamente el 16% se adopta. ¿Por qué? Ok. Los requisitos para adoptar un niño conlleva de una orientación. Cuando los padres o la pareja decide en adopción, pues ellos van y se comunican con su proveedor local. Nosotros, soy yo la coordinadora de adopción, se comunican conmigo, me dejan saber que están interesados en adopción, yo le doy el número de teléfono de su proveedor local. Ahora, si tú te enteras o supones que la pareja es gay o la persona es gay, porque eso no se pregunta, eso no tiene ningún tipo de limitación. Lo que tú exiges es buen carácter moral o si la persona de verdad tiene buenas intenciones para con ese niño. Eso es lo que se decide. Correcto. ¿Y por qué hay tantos entonces que no son adoptados? Porque va por cada requisito y quizás en uno de esos requisitos no llegaron. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, ¿cuál es el que no llega? Uno de los requisitos es la economía. Tienen que estar estables en el trabajo. O sea, gay que no tenga suficiente cantidad de dinero, no puede adoptar un niño. Se prefieren tener un niño en un hospital que no se puede adoptar. No, no gay, no gay. Eso ni se pregunta. Que la persona si no tiene suficiente dinero para criar a ese niño, no se le da. Sea straight o gay. A ver, Mayda, que tú eres abogada, ¿qué tú crees? Bueno, la cuestión ahora es esta. La persona, es verdad, no hay ningún tipo de pregunta sobre cuál es la determinación sexual o de la pareja, de la persona. Pero entonces no se adoptan como pareja. Pero el departamento siempre va a preferir una pareja homosexual para una adopción sobre una persona gay, sea como sea. ¿Y tú qué crees? ¿Qué crees tú? Imagínate tú, es que es una cuestión de... Si vamos a eso, tenemos que ver cuál es la dirección religiosa que va a seguir ese niño. No va a ser católica, empezando por ahí. No, no, pero no eso. Yo te pregunto a ti como mamá, ¿qué tú crees de que una pareja gay adopte a un niño? No se trata. Se trata de encontrar el punto en que ese niño, en lugar de que esté en las calles siendo abusado en cualquier otro sitio, abandonado por sus padres, tenga un hogar estable donde vivir. Punto. A mí no me importa el amor, entonces. No debería importarnos lo que hacen estas personas de la cintura para abajo después que cierran su puerta. A ver, yo, Andy, después voy con mi diario. Antes de decirle, voy a hacerle una pregunta. Los gays solteros pueden adoptar. Sí, sí. Entonces voy a ratificar una frase cubana, el que inventó la ley, inventó la trampa. Si usted tiene a su pareja gay y quiere adoptar, entonces adorte primero y después se casa ya y se eliminó el problema. No, 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 pero ellos pueden estar casados. Y al final el niño va a tener su dulceo. ¿Por qué trabarse? ¿Por qué ir contra la corriente? Yo, Andy, pueden estar casados los que no pueden ir los dos como padres a adoptar al niño. Uno de los dos se permiten la jodajía todavía. Y después, entonces, puede someter una petición para padre adicional. El que me queda, a mí este programa hoy me tiene totalmente anonadado. Aquí el gobernador Scott ha estado en contra de las adopciones, en contra de los matrimonios gays, los distintos senadores y congresistas de la ciudad, de las adopciones y de los matrimonios, de ambas cosas inclusive. Y ahora todo aquí en este programa, hoy es como una nube. Pero, por ejemplo, el hecho de los matrimonios gays viene del mismo punto de partida de los matrimonios interraciales y ya se pueden. Así que yo y todos tenemos que dejar que la vida continúe. Tienen que esperar 20 años más o 30. No, no, pero si es que ya se permite, a ver, Gloria, ¿qué quería hablar? Quiero hacer una corrección. La pareja puede presentarse como pareja gay, matrimonio. Pueden coger las charlas, pueden hacer el examen criminal y el estudio de hogar, porque son pareja, son la familia. Lo único que tienen que hacer diferente es, tienen que decidir quién va a estar en el papel. Uno tiene que estar nada más. Uno tiene que estar en el papel. Ah, porque después si se separan, siempre queda uno principal. Se termina y se da finito la adopción, la persona, la pareja de la otra va a corte familiar y se pone y se agrega al acta de nacimiento. Eso es todo. Pero no se pueden presentar. A mí me parece una magnífica idea y me encanta porque yo estaba desinformada en el sentido de que pensaba que por ley no se dejaba adoptar. Pero pienso que los niños lo único que necesitan es amor. No importa si vienen, cuántos niños se crían con la abuelita, con el tío, con una prima, en fin. Por ejemplo, tengo unas amigas lesbianas que viven en San Francisco y ellas adoptaron un niño, lo cogieron de bebé y el niño cada rato viene a Miami y viene de visita. El niño tiene hoy 12 años, es un niño feliz, es un niño cultísimo, es un niño muy amoroso, muy seguro de sí mismo. Pero eso pasa, por ejemplo, en ciudades como San Francisco, donde la homosexualidad está mejor vista. Yo creo que los traumas no son de vivir o de tener una pareja gay, de lesbiana o de hombres, sino es de la sociedad. Entonces, el trauma viene de la homofobia que le da la sociedad al niño, no del amor que le dan sus padres. Ok, le voy al teléfono. Nelly, ¿cómo está ahí? ¿Qué piensan? Nelly. ¿Aló? Nelly, dígame, ¿qué piensan? Que no es correcto. Yo entiendo que el niño debe tener un papá y una mamá. Un niño que se crie en un hogar, ¿de qué? ¿Qué conducta puede tener la sociedad? Eso va en contra de la ley cristiana. Si yo creo un hombre y una mujer. Para la procreación. Para criar un niño, se necesita un papá y una mamá como tal. ¿Qué es esto de que un niño se crie en un hogar donde haya dos hombres o dos mujeres? Señora, ¿no se dirá? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Por qué se crie en su cabeza? ¿Por qué este instituto cristiano puede ser este niño? ¿Qué le va a ser en un hogar confuso? Le voy a contestar como psicóloga, desde la ciencia, no desde lo moral ni desde lo religioso. Ningún estudio, ningún estudio que se han hecho hasta el momento, han demostrado que hay algún daño psicológico en cuanto al niño adoptado para ser de la pareja gay. Es más, los homosexuales generalmente salen de parejas heterosexuales. Sí. No salen de parejas homosexuales. De manera que esa parte queda cubierta, ni el edipo, ni la castración, ni nada de estos fenómenos psicológicos se quedan alterados. Yo voy a retomar. Yo voy a retomar. Algo de lo que dijo usted, yo estoy muy de acuerdo en que se lleve como un checking background de la pareja que vaya a adoptar a un niño, porque yo leí una frase una vez que decía que la adopción no es tanto darle un niño a los padres que no puedan tenerlo, sino buscarle padres idóneos a los niños que carecen de ellos. Así que a la señora que llamó, por lo menos desde mi parte, da lo mismo que sea gay, negro, mulato, chino. Mientras le dé amor a esos niños, todo está bien. Ahora, no estoy a favor de sobrecumplir una cifra, empezar a repartir niños de 19 mil a más. Aguantame, ya me queda un poquito de tiempo y quiero que ya haga la síntesis. A ver, Glory Bean. Finalmente, tus palabras. Nosotros no entregamos los niños a cualquier persona que viene donde nosotros. Nosotros hacemos un chequeo bien, bien riguroso y chequeamos que ese niño va a estar bien. Al final del día, si el niño está feliz, algunas veces el niño es el que escoge al padre, no es el padre que escoge al niño. El niño escoge al papá. Ah, eso está muy bien. Bueno, lo dejamos a su decisión, cada uno tiene su propia forma de pensar, pero yo sinceramente creo que el amor es amor y hay padres heterosexuales tristemente que maltratan a los niños y muchas mujeres que están en la cárcel por haber matado a los niños. Así que bueno, el amor es independiente. Nos vamos a pausar y regresamos con Luis Sosa. Lo que es el derecho a violar la ley cuando hay tiranía. Pausa y volvemos.